Lo que me impresiona en la vocación religiosa lo encuentro en mi lectura del capítulo 10 del Evangelio de Marcos, que corresponde al capítulo 19 de Mateo y al capítulo 18 del Evangelio de San Lucas. Es el momento en que un joven se acerca a Jesús y le pregunta, Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús dice, bueno, ya sabes los mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, honrarás a tu padre y a tu madre. El hombre dijo, pues he guardado todo esto desde mi juventud. Y el Evangelio dice que Jesús le miró con amor, le amó, le dijo, solo te falta una cosa, ve, vende lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. La vida consagrada es una elección personal de Cristo al alma. Me enamoré de Él y por eso soy consagrada. Cuando era pequeña me sentí atraída a una vida de pertenencia total a Cristo. Estamos llamados a decirle al mundo que hay más felicidad en dar que en recibir. Siempre he pensado que quisiera darme algo más grande. Jesucristo te llama para dar. Te sabes acompañado de la Iglesia. Yo me sé constantemente protegida y guiada y amparada por la Iglesia, por la enseñanza, por los miembros, la Iglesia militante, la Iglesia celeste. Es una familia en la que estás inmersa. Yo la he descubierto como el tesoro más grande que el Señor Jesús me pudo hacer. Lo más importante es lo que soy. Soy consagrada. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de la consagración? Nos referimos, por un lado, al hecho por el cual uno se dedica totalmente a algo, a una profesión, que coge a la persona completamente, se concentra en ello. En cierto modo, todos los intereses le absorben. Este aspecto, por lo tanto, que podemos expresar más correctamente con la palabra dedicación, es una parte integral de la consagración. Se debe tener en cuenta cuando se habla de la vida consagrada, en la cual el bautizado, como enseña el concilio, se abandona y se pone totalmente en manos de Dios. La vida consagrada es la respuesta a una llamada al amor. Amar como Dios ama. Amar como Dios ama, entendido a través de la revelación de Cristo, que nos amó hasta el extremo. Así pues, cuando hablamos de consagración, debemos tener en cuenta estos dos aspectos. En definitiva, es el encuentro de la voluntad de Dios con la libertad del hombre. Pero Dios, precisamente, opera, sobre todo, solicitando el consentimiento del hombre, y luego, interviniendo y haciendo totalmente suyo al hombre que se entrega a él. Así se realiza la consagración. Los cristianos, la Iglesia, necesitamos que haya delante de nosotros personas que nos precedan, que nos ayuden, que nos acompañen, que nos guíen en alguna manera. Y, precisamente por eso, el Espíritu Santo, a algunos, no porque sean mejores, sino para que lo sean, pues les da la vocación, les da una llamada a una radicalidad y a una profecía. Radicalidad en la vivencia del amor divino, radicalidad en la vivencia del bautismo, profecía del amor de Dios en este mundo que todo lo transforma y que hace que ya, de alguna manera, vivamos de una forma celestial aquí. Profecía de los bienes celestes, naturalmente. Todo bautizado, sin exclusión, está llamado a la santidad, a ser santo. Creo que no se habla bastante de esto en las predicaciones ordinarias de la Iglesia, y tampoco en la mentalidad diaria de muchos cristianos. Es la clave, la santidad de la vida. Dentro de la llamada a la fe en el bautismo, hay un llamamiento más profundo, no solo a entrar en la vida de la Santísima Trinidad, sino a ser imagen de la vida de Jesús de una manera radical en el mundo. Hay muchas maneras de organizar la vida y de decir, bueno, ¿yo para quién voy a vivir? ¿Qué es lo que quiero hacer con mi vida? Y, como dijo San Pedro, ¿a dónde vamos a ir, Señor, si solo Tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, cuando uno decide qué es lo que voy a hacer yo con mi vida, pues tiene que decir, el dinero me salva, me salva la ciencia, me salva la fama, me salva a quedar bien. Dice, no, el único que me puede salvar es el Señor, y es el que me da la vida eterna. Pues eso es lo que el consagrado experimenta especialmente, que siguiendo a Jesucristo de cerca, llega Él a la salvación y puede llegar a otras almas. Nosotras no renunciamos a nada, y parece que dicen, bueno, es que renunciáis. Nosotras acogemos a alguien, que es Cristo, y acogiendo a alguien proyectamos nuestra vida con Él, por lo tanto, plenamente realizadas como mujeres y como consagradas. Que respirar de tal manera que los que nos observan, que nos ven caminando junto a nosotros, que nos conocen, saben que vivimos y nos alimentamos, nos nutrimos de un gran don. La llamada es un gran don. Es un don la llamada. Quien consagra es Dios, no el hombre. El hombre se pone a disposición de Dios total y completamente, para que Dios lo pueda tomar, para que Dios lo pueda hacer suyo, para que Dios lo pueda transformar en lugar de su presencia y su acción. Aunque sigue siendo cierto, por supuesto, que Dios no toma al hombre si no se deja tomar, porque Dios no obliga a nadie. Fue a través de la oración, la cercanía con Cristo en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía, y pues el tiempo dedicado a la adoración, estar con Él, hablar con Él. También las experiencias de servicio y de voluntariado, las misiones en la ciudad de B.C. Y también el acompañamiento y la dirección de algunas mujeres consagradas que vivían en mi zona. Todo esto me ayudó y me hizo caer en la cuenta de que aquella atracción profunda que yo había experimentado de niña en realidad, era una semilla que Dios había plantado en mí y que me estaba llamando a pertenecerle totalmente a Él. Por lo general, el voto supone una separación, un sacrificio. Es un auténtico acto de culto en la medida en que expresa su donación personal. Y por lo tanto es más perfecto cuanto más la persona está presente en aquello que ofrece. El concilio subraya, con los votos u otros vínculos sagrados, por su naturaleza similar a los votos, con los cuales el fiel se obliga a observar los tres consejos evangélicos, se entrega totalmente a Dios amado sobre todas las cosas. Y aquí el contenido del voto religioso. El religioso, el consagrado o la consagrada, se revisten totalmente de Cristo. Se revisten de Cristo. El estilo de vida, su forma de pensar, el modo de amar, la forma de ser, su presencia, debería testimoniar a Cristo. Es paradójico que es la obediencia, pero para mí la obediencia es un camino de libertad. Porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta que se puede vivir esclavizado de uno mismo, vivir esclavizado de nuestros propios gustos, de nuestras propias necesidades, alejados del plan de Dios. Y yo creo que la obediencia es un regalo que Dios nos ha hecho a nosotros los consagrados para poder, de una manera muy concreta, poder escuchar su voz y seguirla. Obviamente esto no implica una obediencia absolutamente ciega. La obediencia no cancela nuestra razón, nuestra libertad. Pero nos invita dulcemente a seguir lo que el Señor Jesús quiere para nosotros. Pero hay que tener una adhesión amorosa, no es simplemente seguir lo que nos piden por seguirlo, sino a aferrarnos a ello, entenderlo, quererlo, verdaderamente hacerlo nuestro. Y eso, ese es el secreto de la libertad de la cual les hablo. Es decir, rompo con las exigencias de mi egoísmo y me abro a la posibilidad de que Dios quiera algo distinto de lo que yo pueda querer. La pobreza, como sabéis, es uno de los aspectos más importantes del carisma franciscano. Francisco creía verdaderamente que al desposeerse de todo, uno estaría más abierto y dispuesto a la voluntad de Dios. Creo que para nosotros hay muchos aspectos en el voto de pobreza. Indudablemente el primero es la falta de propiedad y la carencia de cosas materiales. Pero pienso que para un franciscano cuenta además la actitud. Es el espíritu de ponerse al servicio en todo lo que Él nos ha dado, en la creación, en todo elemento de materia creada que te has entregado para tu trabajo profesional, para tu apostolado. Es también un mayor conocimiento de los propios dones y limitaciones, para que puedas apreciar más tu dependencia en los demás, en los miembros de la comunidad y finalmente tu dependencia en Dios. Toda mi vida, mi capacidad de amar, mi capacidad de poseer, pues la vuelco, la vuelco en ese Dios que he hecho hombre, que tanto me ama. Entonces soy plenamente feliz siguiendo a Cristo, casto, y también pues imitándole en su castidad. Por eso es muy bonito renunciar, que, bueno, renunciar sí, pero a la vez es, Él te llena todo, el corazón, pues a esos amores humanos que son, pues también muy grandes y muy buenos, pero pienso que seguir a Dios a través de este voto no hay nada comparable porque, pues Él te llena y te hace verdaderamente feliz. Mi comunidad es mi familia. Como en cualquier familia hay diversos roles. Está la madre, las hijas y se reciben muchas gracias en la vida comunitaria. En primer lugar, se aprende a amar a Dios porque, como dice San Juan, si no amas a tu hermano al que ves, ¿cómo puedes amar a Dios a quien no ves? Así que la vida de comunidad se basa en el amor fraterno y su raíz es la caridad fraterna. Vengo de una comunidad de 75 hermanas y no son 75 ángeles. Esto significa que la vida de la comunidad también te pone a prueba. Además de hacer crecer en el amor a Dios, también uno se conoce mejor a sí mismo. Pero hay malentendidos, hay dificultades. Pero Dios, a través de esto, con su gracia, nos purifica. Y entonces, mi comunidad me ayuda a purificar mi amor propio, mi orgullo, mi propio juicio. Creo que la vida de comunidad es muy importante. Es importante vivirla intensamente porque es importante orar juntos, actividades comunitarias, las recreaciones de la comunidad y, en primer lugar, la oración. hacer actividades comunitarias, recreaciones comunitarias y la pregüera, primero de todo. sin la vida religiosa, la iglesia no sería verdadera y propiamente el cuerpo de Cristo. Es decir, que no sería realización plena y actual manifestación de su misterio. Faltaría, de hecho, el mismo estilo de vida que él abrazó. Y este es el aspecto más importante y más delicado de la misión de la iglesia. Aspecto que implica profundamente su naturaleza y su misión. Porque una iglesia que no representa a Cristo no es la iglesia. La iglesia necesita religiosos. Juan Pablo II dice en la exhortación que la consagración religiosa es una característica de Jesús y está en el corazón mismo de la iglesia como elemento decisivo para su misión. La vida consagrada está en el corazón mismo de la iglesia como elemento decisivo para su misión, ya que indica la naturaleza íntima de la vocación cristiana y la aspiración de toda la iglesia esposa hacia la unión con el único esposo. Qué importante es la vida religiosa, la vida consagrada. Ahora lo que se necesita para que la iglesia sea ella misma y para cumplir con su misión la define esencialmente y por lo tanto le pertenece por deseo explícito de su fundador. No en vano la Lumen Gentium enseña que los consejos evangélicos son un don divino que la iglesia ha recibido de su Señor y con su gracia lo conserva siempre. Ella, la vida consagrada, imita con mayor fidelidad continúa el concilio y continuamente representa en la iglesia la forma de vida que el Hijo de Dios abrazó cuando vino al mundo para hacer la voluntad del Padre y que Él propuso a los discípulos que le seguían. Por esto, la exhortación apostólica, vita consecrata, puede afirmar con fuerza. Jesús mismo estableció este tipo de vida que bajo la acción del Espíritu se ha desarrollado progresivamente a lo largo de los siglos en las diversas formas de vida consagrada. La idea de una iglesia formada únicamente por ministros sagrados y laicos no corresponde por lo tanto a las indicaciones de su divino fundador. Otro aspecto de la consagración religiosa es que es hacer presente el reino futuro y señalar este reino. Como sabemos, Jesús dijo que en el reino de los cielos no estarán casados o no tendrán matrimonio, serán como los ángeles. En otras palabras, habrá comunión perfecta y plena con todos en gozo completo y alegría. Entonces no habrá el matrimonio y los religiosos hoy, las personas consagradas, deben señalar esta realidad con sus propias vidas y con la alegría que encuentren viviendo esta vida. Me vienen muchas cosas a la mente, pero lo más importante es prepararme para mi matrimonio celeste. Estoy casada, con mi profesión perpetua nosotras decimos que nos convertimos en la esposa de Cristo, pero este cuerpo me limita un poco el poder gozar plenamente de Dios. Puesto que es un don que para ser vivido requiere de capacidades particulares, es el mismo Espíritu que elige y prepara personalmente a sus portadores para que la Iglesia entonces, en la persona de estos hijos suyos, pueda guardarlo y vivirlo plenamente. Por lo tanto, es el Espíritu que da directamente la vocación y con ella el carisma de los consejos. Pero es la Iglesia que en estos hijos suyos recibe y vive su don, expresándose en su contenido más característico y fundamental de esposa del Verbo. La vida consagrada se revela como un don del amor de Cristo a su esposa y al mismo tiempo como amorosa respuesta de la esposa a Cristo. y al mismo tiempo y al mismo tiempo La Virgenidad y la Maternidad son dos dimensiones de la vocación de la mujer. Las mujeres consagradas estamos llamadas a vivir una virginidad espiritual y corporal, entregando todo nuestro cuerpo y alma a Cristo nuestro Esposo. También estamos llamadas a vivir una maternidad espiritual engendrando hijos para el cielo. Hay otras mujeres, en cambio, que están llamadas a vivir una maternidad corporal y espiritual y una virginidad espiritual. Pero solo hay una mujer, María, que está llamada a vivir la virginidad y la maternidad corporal y espiritualmente. Ella vive estas dos dimensiones en plenitud, por eso se convierte en modelo de toda mujer. Y es lindo poder aprender de ella las virtudes, así su docilidad, su obediencia, su pobreza de corazón. O sea, si me pongo a mencionar todas las virtudes del corazón de la Virgen, creo que no termino ahora, pero saber que invitándola a ella y viéndola a ella como modelo es mi mayor gozo y es parte de toda mi vida religiosa. Y de ser como intrépida a llevar el amor de Cristo, esa luz de Cristo, a donde sea que la Iglesia nos necesite, como vemos en la visitación que llevó ese amor de Cristo a su prima Santa Isabel. Y así como ella, nosotros también ir a donde sea que el Señor nos mande con ese mismo amor, con ese mismo ardor de misión, a traer su amor y su luz a tanta oscuridad que vemos. Y podemos decir que la Virgen ahora es, sí, mi madre, es mi madre y mi mejor modelo para ser una religiosa en el corazón de la Iglesia y en el corazón del mundo. Es también nuestra gran intercesora. Si a alguien podemos acudir cuando estamos necesitados de gracias espirituales o de nuestras necesidades más cotidianas, sin duda alguna, es la Virgen María. Pero por encima de ejemplos, por encima del auxilio que ella nos pueda prestar, yo creo que para nosotros ella es, para mí en concreto, ella es la madre de mi Señor y es mi madre. Yo siento muy fuerte la presencia de Nuestra Señora a mi lado. Puedo decir que es muy fuerte. Es como si María me llevase siempre realmente en sus brazos. María significa todo para mí, como lo fue para nuestro Papa Juan Pablo II. Ella es todo. María es todo en mi vida. Yo no tengo palabras para expresar mi amor por ella y ella lo sabe muy bien. Agradezco mucho la presencia de la Virgen María a mi lado, que me acompaña, que intercede por mí, por mi familia. María, como he dicho, amo mucho a Nuestra Señora. Siempre le pido a ella que me conceda la gracia de vivir mi vida consagrada. Porque cuando miro a una persona un poco más mayor que yo, vienen las lágrimas a mis ojos. Y pido que sea el Señor el que me ayude. Entonces siempre pido a la Virgen María que me ayude. Y tengo la certeza de que la Madre me ayuda. Y tengo la certeza de que la Madre me ayuda. La Madre me ayuda. Y tengo la verdad.